Bueno gente, ya estamos de vuelta en mi cuenta principal, estamos en One Pass Man World y ya han devuelto, como digo, todas las cuentas. Al final, bueno, ha sido todo un susto, un revuelo que lo flipas, el Discord petadísimo de mensajes de peña diciéndoles que han sido bloqueados y demás, al final no ha pasado nada, resulta que todo ha sido un fallo, ha sido porque hay gente que está usando hacks y demás y por eso se ha hecho. Ya no se puede rerolear, o eso creo yo, ¿vale? Pero por todo lo demás está todo correcto y ya todo está devuelto. ¿Qué es la parte buena y por la que hago este vídeo? Bueno, tenemos una multi por Tatsumaki, ¿vale? Por Tempestad y tal, pero lo bueno es que tengo ahora otra cuenta, que ahora la veréis después de tirar aquí la multi en la que me ha salido Metal Knight y aparte una memoria en las dos primeras multis. Así que ahora tengo dos cuentas, lo bueno es que en la otra no he tirado nada, así que a lo mejor me quedo con la otra y esta pues ya veré qué hago con ella, depende de lo que me salga ahora. Si ahora me sale un personaje tocho, pues me imagino me quedaré con esta, pero de todas formas la otra la mantendré más o menos logueándola y tal, para por si me sale algo más. Pero en principio estaré jugando solo a una porque no me da la vida para jugar las dos. Así que nada gente, vamos con el tema de Summons y luego daré mi opinión al respecto sobre qué me parece todo el tema este de los baneos. Vamos para allá, vamos a ver si hay chorra y nos sale el personaje, vale, como veis ya estamos aquí y a ver si hay suerte. Es solamente una multi, pero bueno, luego tenemos en la otra cuenta como digo más cosas, tenemos justo una multi. De tickets no me da, tenemos ocho, faltarían dos así que tampoco les va a tirar, pero bueno, vamos con esto. Pum. A ver si hay suerte por lo menos, estaría guapo. No, creo que no, creo que no. No, bueno, ha sido vacía, es que ahora he descubierto gente que cuando se ilumina abajo en dorado es que es un SSR y si no, pues no lo es. Vamos ahora a la otra cuenta y vamos a tirar también las multis. Vale, gente, ahora sí, estamos en la cuenta secundaria, la que me he hecho por todo el tema este que ha pasado y como veis aquí, pues no tengo al Genos todavía, simplemente he tirado dos multis, las dos que venían con el reroll y como veis, pues me ha salido Meta Online y luego tengo, que no lo puedo mostrar porque no sé cómo se mira si no tienes el personaje, pero tengo la memoria SSR de Saitama que también me ha salido, así que estamos igual. Tengo una memoria SSR y un personaje, sin contar al Genos, así que por eso digo que a lo mejor me quedo con esta cuenta. Meta Online no es nada malo, personalmente creo que es mejor Fubuki, pero lo dicho, en esta cuenta tengo como 4 o 5 multis que no he tirado todavía, así que me la quedaré y a ver qué me sale. Vale, no, pero de momento vamos a, como digo, a tirar un poco, ¿no? Voy a subir un poco de volumen, vale, y aquí estamos, vamos a ver. Sí, tenemos una multi por Tatsumaki y otra multi que es la de los 10 tickets, así que vamos a ver. Multi de tickets. Tampoco nada. No, tampoco nada. Bueno, lo mismo me ha salido, tío, qué cojones. Vamos con la multi por Tatsumaki a ver qué sale. Y... Tampoco nada. No. Pues bueno, gente, puta mierda. Hostias. Hostias 4SRs, eh. Eso, poca broma. Y la memoria esa también. Bueno, a ver, al final son prácticamente todos dupes, pero bueno. ¿Qué cuenta me quedo? Pues la verdad, no lo sé, imagino que no sé, gente. Estaré jugando en las dos. Sacaré dos tickets más en la otra, a ver qué me sale. También estaré ahora jugando en esta, pasando de misiones y a ver qué puedo ir juntando. Dicho esto, ¿qué me parece todo el tema del hackeo y todo lo que ha estado pasando y demás? Gente, ha sido un puto caos. Ha sido un puto caos. La peña estaba en Discord que no podía más. Literalmente cagándose los muertos de ellos y demás. O sea, una locura. Súper enfadada. Yo, de hecho, estaba bastante enfadado también. Y la verdad que considero que estos fallos... A ver, al final, las cosas como son. Se ha resuelto medianamente rápido, ¿vale? Las cosas siempre como son. Se ha resuelto medianamente rápido. Ya tenemos aquí al Genos SSR. Así que ya vamos a tener que poder tirar otra multi. Pero bueno, supongo que para más o menos igualar, estaré jugando en ambas, ¿no? Porque, a ver, sí, en esta tengo más multis por conseguir, pero también tengo que pasar un montón de misiones otra vez y me da mucha pereza. Y en cambio en la otra tengo todo ya pasado. Tengo los personajes subidos y demás. Pero, bueno, estaré jugando como digo en ambas. No será cuestión de logrearse. Yo creo que dos cuentas, siempre y cuando me esté logreando y tal, se pueden llegar a mantener. Así que, bueno. Dicho esto, lo que estaba diciendo. El tema del baneo. Uf. Una empresa de un juego gacha y más como es este que pinta muy bien y que tiene un montón de cosas, no puede cometer esos fallos. O sea, hay mucha gente que ya estaba descontenta con el juego porque no les gustaba el modelo que han seguido de misiones secundarias y tal. Hay mucha peña a la que no le gusta eso. A mí, por ejemplo, me encanta, ¿vale? Me parece súper inmersivo y que le da vida al juego, ¿vale? Que tú te vayas y puedas ver las cartas que te envía la peña porque eres un héroe y consigas recompensas de esa manera. Me parece una genialidad. Y que haya misiones secundarias como de infiltración y demás, de investigar y tal. Suena un poquito coñazo pero son una forma de hacer que tú completes misiones pasando tiempo en el juego. Y aparte, pues metiéndote en su historia, ¿no? Cosa que hay gente que lo valora poco porque quiere pelea, 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 sumon, 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 sumon. Y no lo valora, pero un juego bien hecho no puede ser solamente pelea, 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 sumon, sumon, sumon. Tiene que tener también su parte de inmersión y este juego lo hace muy, muy bien. Aparte que luego tiene retos y movidas que te pueden parecer absurdos. Y a veces lo son tipo que te golpea un relámpago al enemigo seis veces, le parece una auténtica gilipollez. Pero luego hay cosas como que un enemigo no te dé con una habilidad que está interesante para que aprendas a esquivar al enemigo, como funciona y tal. Así que hay cosas muy bien hechas y cosas que son una gilipollez. Pero en definitiva, el juego es muy, muy bueno. Aparte van a meter el PvP, así que tiene mucho juego por delante, ¿vale? Nunca mejor dicho. Y me parece que es un juego que a lo mejor en fama no supera a muchos por el anime que es, ¿vale? Porque es One Punch Man, no es tampoco una locura. Pero considero que como juego, como tal, los gráficos, las peleas, todo lo que le pueden sacar de juego a un juego de anime, como pueden ser personajes temáticos y demás, considero que el juego tiene muchísima vida por delante y muchísimo futuro por delante que no tienen otros juegos, ¿no? Así que bueno, por ese lado está muy bien. Ahora, con el apartado de lo que es sancionar al cliente y demás, aquí han demostrado agilidad, porque al final en unas cuantas horas se ha resuelto todo y han devuelto las cuentas y había gente que se pensaba que no las iban a devolver. Y yo diciendo que sí, que la van a devolver, que sí, que hay mucha peña, que no han sido 10 personas, que han sido cientos, incluso diría que miles a lo mejor. O sea que las iban a devolver, pero bueno. Dicho esto, dejadme vuestra opinión, ¿vale? Qué os ha pasado con el tema del baneo, cómo ha sido y toda la pesca, si alguien ha pedido reembolsos y se los han devuelto o no, y qué ha pasado, porque la verdad que esa parte es interesante. Y nada, pues aquí seguimos. Menudo susto nos ha dado a todos, eso está puto flipando. Pero bueno, hasta la próxima. Adiós.